Bienvenidos al podcast de Territorio Deportivo, episodio número 444. Y hoy estaremos platicando de una de las máximas figuras que ha decidido dejar el billete, dejar las tierras europeas y venir a jugar ahora a conquistar América a lo Cristóbal Colón. ¿Cómo está, Rodrigo? Lo que nunca hubiéramos pensado, por supuesto, saludo a todos los que siguen este podcast. Tener tan cerquita a Lionel Andrés Messi Cuchitín. Lo más cerquita que tuvimos fue al primo de Messi cuando jugó para la Máquina Celeste de Cruz Azul. Es correcto. Ese que jugaba re mal y todos esperaban que jugara re bien como su primo, pero la verdad es que nunca jugó de esa manera. Hoy estaremos hablando entonces del astro argentino Lionel Messi. Quédase con nosotros en el podcast de Territorio Deportivo. Iniciamos. Pues bienvenidos a este show cómico, mágico, deportivo, que es el episodio número 4 de Territorio Deportivo, en donde hablamos de deportes, de figuras, de estrellas del deporte mundial. Y hoy estaremos hablando específicamente de la llegada de Lionel Messi al nuevo continente. La verdad es que es la noticia que sacudió al mundo entero del fútbol. Ya se hablaba de que Messi no la estaba pasando bien con el Paris Saint-Germain. Se habló mucho de su llegada al equipo parisino y a final de cuentas, pues sí, se va campeón del equipo del Paris Saint-Germain, pero se va con esa deuda de no poder llevar ese cuadro a conseguir la Champions League. Después de una gran inversión que hicieron, Messi decide finalmente salir. Se especulaba que había por ahí ofertas de Europa, específicamente de Newcastle y de tu equipo, el Inter. Bueno, el Inter y el Barça. Bueno, no, yo soy del Inter. ¿Ya vieron lo villamelones que son? Bueno, no es villamelón. El Inter es de Italia y Barcelona es de España, amigos. Villamelones. No, no, no. Es lo mismo. Es prácticamente lo mismo, pero diferente. Lo cierto es que efectivamente se esperaba, creo que dos cosas. Uno, que regresaba al Barcelona, que era como una de las cuestiones más cercanas, porque la gente de Barcelona, Joan Laporte, estuvo tratando de que regresara a Lionel Messi. No tiene dinero en Barcelona. No hay dinero. Pero es que ¿sabes por qué no tiene dinero? Porque justo a raíz de la salida de Lionel Messi, el equipo perdió sus ingresos en un 11%. O sea, los ingresos del Barça cayeron en un 11%, el valor de marca, la gente no asistía tanto a los estadios. Entonces, todo ese dinero dejó de ingresar, más obviamente la crisis que ya traía desde que precisamente se fue Lionel Messi para jugar al PSG porque no pudieron pagarle. Era una opción que regresara al Barcelona. Y la otra opción como más viable, por lo que habíamos visto recientemente... Opción entre comillas, ¿no? Porque eso era más que nada por el lado romántico. Aquí, por ejemplo, nuestro productor, Alex, es fanático del Barcelona y nos dijo es que yo deseaba que se hubiera llegado, regresado Messi al Barcelona. Lo cierto es que estaban muy lejanas las posibilidades económicas. Y honestamente, pues poniéndonos en los zapatos del astro argentino, que lo ha ganado prácticamente todo, pues sinceramente él vio por empezar a edificar ya su retiro en la Liga de los Estados Unidos, ¿no? Sí, y que es digamos una opción que sorprende porque después de lo que vimos con Cristiano Ronaldo, en donde se va a ganar 200 millones de dólares al año, una opción era que Lionel Messi se fuera también a jugar a Arabia Saudita en una contraparte para inyectar esta liga en donde recién se acaba de ir también Karim Benzema. Entonces, era una posibilidad de que Lionel Messi se fuera a estas ligas. Sin embargo, sorprendió a todo el mundo del fútbol, como tú le decías, no solamente a la gente del PSG, que ya se sabía, como bien lo mencionas, ya no estaba a gusto. Creo que nunca estuvo a gusto desde que llegó, nunca tuve protagonismo. Todavía cuando, bueno, en la primera etapa, cuando llegó, se veía... La primera temporada. Sí, se veía con ganas de trascender con ese equipo que a final de cuentas sí lo hizo. Pero fue súper temporada también, ¿no? Pero sí, ya viene la Copa del Mundo, sale ganador y ahí como que sí fue la parte en donde ya bajó un poco más el rendimiento, por así decirlo, de Messi con esa escuadra. Ahora viene a los Estados Unidos y lo trae otra figura, ¿no? Don David Beckham, que fue también uno de los que revolucionaron el mercado de la Unión Americana, de la MLS, de tantas figuras que ya han pasado por ahí. Sí, decide venir a los Estados Unidos en una jugada que hace muy bien el Inter de Miami, que es propiedad de David Beckham, en donde, usted recordará, también juega otra de las grandes estrellas mexicanas, Rodolfo Pizarro, que va a poder compartir ahora con Lionel Messi y que fue llevado en su momento como jugador franquicia. No sé a quién se le ocurrió que iba a ser el jugador franquicia Rodolfo Pizarro, pero bueno, así lo llevaron. Llega este equipo con una gran promesa, con una visión distinta. Obviamente va a ganar una muy buena cantidad de dinero. Se dice que va a ganar entre 40 y 50 millones de dólares al año, Lionel Messi, por venir a jugar con el Inter de Miami. Imagínate, de entrada, pues Lionel Messi vale más que casi la mitad de los equipos de la MLS, lo cual nos habla de lo que es este jugador, esta gran estrella. Y obviamente, pues ahí hay una manera como de reedituar fondos para que sea ganancia para ambas partes. Apple TV se hace de los servicios prácticamente de lo que van a ser los derechos de transmisión, por así decirlo, de estos partidos. Y ahí, bueno, pues va a empezar a generar como muy al estilo de Michael Jordan. Es correcto, es correcto. Cuando Michael Jordan se recordará, cuando hace el contrato con Nike, dice, OK, si te firmo que Nike estaba realmente era una marca que estaba en el cuarto lugar, creo que de ventas en Estados Unidos. Decide firmar con ellos, pero a cambio tienen que darle un porcentaje de cada zapato de la marca o de la línea de Jordan. Algo similar va a pasar ahora con Lionel Messi, que va a recibir un porcentaje de cada nuevo suscriptor que tenga Apple TV, que es la encargada de tener los partidos en Estados Unidos. Va a ser una muy buena cantidad de billetes la que se va a llevar Lionel Messi, que como bien lo mencionas, vale mucho más que muchos equipos de la MLS y que va a venir a detonar también los ingresos económicos, no solamente del Inter, sino de toda la liga, porque realmente la liga comparte las ganancias. Sí, así es como es el modelo o la unidad de negocios prácticamente en todos los deportes de la Unión Americana, en donde trabajan, allí sí trabajan como liga y ven para el beneficio de todos y cada uno de sus agremiados, a diferencia de lo que pasa en México, donde sí se protegen, pero pues cada quien saca las ganancias de acuerdo a cómo te va en la feria. O sea, obviamente la llegada de Messi, pues ¿quién nos manda a estar aquí de vecinos de Estados Unidos? Tan cerca y tan lejos, mi estimado Lionel Messi, ¿no? No, pero a final de cuentas es un beneficio para los equipos de la liga. Se viene la famosísima League Cup, en donde la máquina celeste de Cruz Azul podría tener la oportunidad de debutar, bueno, de ver o ser protagonista de Leonel Messi con el equipo de Las Garzas. Lástima que por ahí se va a perder el Cata Domínguez, ese gran duelo, ¿no? Ya me imagino yo ese duelo, imagínate Cata Domínguez enfrentando a Leonel Messi, que en realidad no lo va a poder disfrutar. Pero la verdad es que va a ser todo un show, ya es un fenómeno. Se dice que la cantidad de dinero que va a meter, imagínate que un boleto antes para ver al Inter de Miami costaba un dólar con veintinueve centavos. Ha aumentado el precio hasta un cien por ciento, en un trescientos por ciento. Se dice que va, por ejemplo, un boleto que antes costaba uno veintinueve, ahora va a costar hasta ciento cinco dólares. El boleto más barato para ver al Inter, y no solamente en ese estadio, en muchos estadios, si no es que en todos, imagínate cuando juegue contra el Galaxy, que es uno de los equipos que más latinos tiene, va a ser una cantidad impresionante de dinero el que va a meter. Y también está buscando Estados Unidos, creo que crecer de cara a la Copa del Mundo, tener los reflectores de toda la gente para lo que se viene próximamente, y hacer crecer aún más su liga, ¿no? Muy parecido a lo que hizo Pelé, con el equipo del Cosmos, en donde se va, se retira. Allá fue la figura emblemática del fútbol de los Estados Unidos, Edson antes de nacimiento, y ahora parece que Messi, esta llegada también incluye un poco esta situación de la Copa del Mundo, y seguramente, pues, si Messi se cuida y va a alcanzar pensando ya en el 2026. Sí, la verdad es que las figuras, junto con Pelé y Messi, obviamente son las que han detonado esta liga, porque han llegado otras grandes figuras, ya la mencionabas. Jorge Campos. Jorge Campos, David Beckham, justamente, el caso de Nesta. Zlatan. Zlatan Ibrahimović, llega Wayne Rooney. Wayne Rooney, claro. Este inglés, también llega otro de los grandes jugadores ingleses. Frank Lampard. Frank Lampard llega, ¿no? Muy bien. Andrea Pirlo. Muchos jugadores, pero ninguno alcanzó a detonar realmente lo que es esta liga, y ahora sí lo va a hacer Lionel Messi, y obviamente, pues, creo que también es un claro mensaje para México de que algo tiene que hacer, porque históricamente... ¿Pero qué hacer qué? Detonar su liga. Ahí está, el León le dio un baile a Los Ángeles FC. Vente Messi, el Inter, a ver aquí con quién te despachamos. ahora que si somos un poco más equilibrados. Pero un baile que le dio el León al equipo de Los Ángeles. Y esperábamos, lo platicamos, esperábamos realmente que el Galaxy, que venía tal vez en un mejor momento, le diera un baile a León que no había tenido tan buena temporada. Los Ángeles. Tiene razón Los Ángeles. Los Ángeles FC, le diera realmente un baile a León que no había tenido una buena temporada, pero el nivel de León siguió siendo mejor que el cuadro estadounidense. Pero decía yo que si nos vamos a comparar, bueno, Estados Unidos ya llegó con Messi, pero en su momento, México tuvo, señores y señores, a Ronaldinho. Ronaldinho, claro, que no se nos olvide. Y el Querétaro, no cualquier club, el Querétaro. Así es, figuras, también digo, lo que sabe cada quien, fue un golpe mediático muy bueno. Posiblemente me van a decir, bueno, pero Ronaldinho se la pasaba por ahí deambulando en ciertos lugares. Bueno, pero la imagen era Ronaldinho. Bueno, no creo que Messi tampoco vaya, bueno, no sé, hay distintos niveles de profesionalismo, pero bueno, lo cierto es que Messi llega entonces a jugar a la MLS para detonar su liga, para inflar de billetes a David Beckham y para quedarse con una buena lana de toda esa liga, porque los ingresos, decíamos, no solamente son del equipo del Inter de Miami, sino de toda la MLS. Así que, ¿qué esperaremos? Les preguntamos a ustedes, ¿qué esperamos de Lionel Messi en la MLS? ¿Realmente vendrá a rendir a su máximo nivel, como lo hizo en su tiempo con el Barcelona, o va a venir a asolearse en las playas de Florida? Ah, pues imagínate, el nivel de la MLS, pues todavía, sobre todo en materia defensiva y a veces un tanto en los arqueros, así que Messi, pues con la cuchara grande, yo creo que se va, incluso no sé si vieron, ¿no? El Aquilini, que ya estaba fuera de forma física, seguramente se la pasa bomba ahí en Los Ángeles, pero bueno, es lo que viene para Messi, qué bueno que va a tener cierto roce, posiblemente con la Liga MX, venta de camisetas, que también seguramente va a ser por las nubes, y por último, el número de seguidores, ¿no? Que el Inter de Miami, en cuanto se da el anuncio, bueno, pues explota, claro, y eso es algo que va a pasar con el equipo y que va a pasar, decíamos, con toda la Liga. Ya tienes tu playera de Messi con la Liga. No, no, tengo una del Barça, pero no tengo del Inter de Miami. Ahora es mi nuevo equipo, le voy a ir al Inter de Miami en la MLS. Al Miami. Al Miami, al Miami de los Mayas. Vámonos, vámonos, gracias Rodrigo, nos estamos escuchando en el próximo y recuerden, ahí déjenos sus comentarios de qué otra cosa les gustaría que habláramos, déjenos sus comentarios también. ¿Qué opinan de esta llegada de Lionel Messi? ¿Se esperaba la llegada del Astro Argentino a la Liga de Estados Unidos? ¿Y qué tanto le va a ayudar de alguna manera u otra a la Liga Mexicana? Vámonos, pásenla bien. Chao. Hasta la próxima. Territorio Deportivo Territorio Deportivo a la Liga de Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!